¡Ajá! ¡La chica se desespera! Eres mujer traicionera ¡Oye, oye! Estrasiaste mi cariño ¡Ahora, pues ahora! No sabes querer, no sabes amar Vete, vete ya, no te quiero más No sabes querer, no sabes amar Vete, vete ya, no te quiero más Y pensar que te di mi amor puro y sincero ¡Tú! ¡Tú lo despreciaste! Y grata, pero nunca te ríes ¡Que todo se paga en esta vida! ¡Cuidocita! ¡Cuidocita! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Tú también! ¡Atrébete! ¡Yo te quise con locura! ¡Te entregué mi amorticero! ¡Me pagaste mal! ¡Me hiciste sufrir! ¡No olvídate de mí! ¡No pienses volver! Me pagaste mal, me hiciste sufrir, olvídate de mi, no quieres volver Adiós mujer traicionera, ojalá te vaya bien, no mereces mi cariño, no quiero verte jamás Adiós mujer traicionera, ojalá te vaya bien, no mereces mi cariño, no quiero verte jamás ¡Ajá! Gracias a mis amigos de Paladaría, Cristo Rey, M.R.G.P., de ricos cachitos, ¡aña, aña, aña, aña! Para ti, Mercedes y María Sánchez, chicas lindas, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Cállate, linda! ¡Tenido, así! ¡Alla vamos! ¡Somos Tanto! ¡Somos Tanto! ¡Así! ¡Así! ¡Muévete conmigo, mami! ¡Vos, que la unión hace la fuerza! ¡Somos L y S de producciones! ¡C y S de producciones! ¡Juntos vamos a triunfar! ¡Baila, goza, toma! ¡Ah, ah, así, así nomás! ¡Baila, pero qué chévere! ¡Baila, pero qué chévere!